No, papito, usted es bien idiota. Usted tiene que avisparse, si no aquí está muerto. Y yo no puedo estar a todo tiro tampoco defendiéndolo. ¿Cómo hace usted para pararse? Así. No, usted aquí tiene que pararse, salchuzo. No, pues yo no he peleado con esto nunca, tenga. No, pues, le voy a tener que enseñar a unos lancecitos. Usted coge una muleta, un saco o cualquier cosa, pues, para amarrársela en la mano, para no lastimarse. Después, te paras firme. Miras a tu liebre de frente. Si le vas a tirar del pecho, le tiras de frente. Si le vas a tirar de la cabeza, le puntes arriba. ¿Sí? Listo. Paso bien. Sí. Pero, esto es una mula, definitivamente. Ah, pero... Uy, payase que llegó mi fadrastro y ese tipo es bien agrio. Buenas tardes. Mónica. Buenas tardes.